México comienza a vislumbrar un panorama alentador. Fitch Ratings actualizó su pronóstico de crecimiento económico para el Producto Interno Bruto del país y ahora esperan un alza de 4.7% al cierre de 2021, luego de que el año pasado se registrara una contracción de 8.5%. Esto representa una mejoría de 5 puntos base respecto a su estimado previo, en donde estimaban un avance de solo 4.2% este año. Para 2022, la agencia calificadora espera un crecimiento de 2.5%, pues advierten que las decisiones de política interna perjudicarán la recuperación económica.